Con fuerza, cabeza y con fe, todos luchando, empudando a la vez Sabes que nada podrá detener, un pueblo unido que nunca deja de creer Con fuerza, cabeza y con fe, otro granito de arena yo voy a poner Estar nuestras manos a hacer, que nadie se quede en casa jamás sin comer Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder Con fuerza y cabeza, reparte ilusión, alcemos las manos con una canción Granito de arena, son la solución, un pueblo que nace de la compasión Y gente de Canarias, puro corazón, cuidando al mar de bien cualquier situación Si todos luchamos, se puede lograr, que nadie se quede jamás sin cenar Un granito de arena, hombre, un granito de arena y de fe Un granito de arena, hombre, un granito de arena y de fe Con fuerza, cabeza y con fe, todos luchando, empudando a la vez Sabes que nada podrás detener, un pueblo unido que nunca deja de creer Con fuerza, cabeza y con fe, otro granito de arena yo voy a poner Estar nuestras manos a hacer, que nadie se quede en casa jamás sin comer Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder, un granito de arena y de fe Yo quiero poder Un granito de arena, hombre, un granito de arena y de fe Un granito de arena pondré Un granito de arena y de fe Yo quiero poner Un granito de arena y de fe Yo quiero poner Un granito de arena y de fe